Hola familia, ¿qué tal? Soy Solaya Amores, bienvenidos a mi canal de YouTube, Hechicera Galáctica. ¿Qué vamos a hacer en el vídeo de hoy? Bien, pues estoy preparando, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Vamos a hacer una excursión energética, evidentemente, a Montserrat. Ya sabéis, para los que me seguís, que vivo en Terrassa y está aquí a media horita más o menos. Tengo esa gran suerte de tener esta gran montaña con sus misterios aquí al lado. Entonces, pues, nos vamos de excursión, hay que aprovechar que estamos en Erte, etc. Y vamos a, bueno, experimentar, vamos a subir allí y vamos a experimentar, ¿cómo decirlo? Pues una canalización, tanto allí como lo que voy preparando antes de ir. Digamos que lo que me gustaría compartir con vosotros es lo que yo suelo hacer en las membresías y en las formaciones de Desarrolla tu intuición. En el sentido de que cuando me llega información o llega de alguna manera por sincronicidad, que lo hemos hablado muchísimas veces o a través de los guías, la comunicación con ellos, pues me llega como eso, ¿no? Como una visualización, una información o algo así, lo que hago es proyectarlo y ponerme a trabajar en ello. No es buscar la información o ir a buscar nada, sino esperar a que me llegue, pero estando en activo, ¿vale? Que a veces nos cuesta esto de estar parados, pero estar parados en activo, ¿vale? Es algo que cuesta de entender muchas veces, no, no, yo fluyo con la vida y lo que tenga que ser sí, pero tú tienes que estar en modo on para recibir esa información, ¿no? Esa comunicación, sincronicidades, etc. Entonces, como me ha llegado por varios lados el ir a Montserrat, y aquí mi amigo Rouget me va a llevar, ¿por qué? Porque él hace regresiones hipnosis, entonces yo hago canalización y nos vamos a probar algo nuevo por allí. Entonces, lo que quería compartiros, además de meteros el rollo como siempre, es el trabajo, por decirlo de alguna manera, o las tareas que se llevan a cabo, o que yo llevo a cabo, no sé lo del resto del mundo que hace, cuando vienen estas oportunidades. Por ejemplo, nos vamos a Montserrat, ¿vale? Yo es un lugar, que lo siento mucho, pero yo soy sincera, a mí no me vibra nada, no me vibra nada hasta el día de hoy, mañana ya veremos. Entonces, no he encontrado esa conexión, no he conectado con la energía de allí, he ido temas 11 de cada mes, pues he ido algún día, bueno, algún día, no mentira, he ido un día, porque se decían, se dice que se avistan ovnis, etc. Pues he ido con un grupo de amigos, hemos estado allí, hemos hecho alguna meditación, un poco, no me gustó, y entonces he ido subiendo varias veces con amigos, etc. Pero no he llegado realmente a hacer nada por mi propia voluntad o nada a gusto conmigo o con ese momento. Es que no sé si me explico, pero que lo entendáis. Pues he ido con unos amigos, pues me he dejado llevar por los amigos, vamos a comer aquí, o subimos aquí, o ponemos las velas aquí, en el sitio este horrible, o lo que sea. Pero nada como de trabajo energético. Entonces, como aquí tengo yo a mi Rouget, pues nos vamos los dos. ¿Por qué? Porque lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, yo le hago de antena a él, por decirlo, y él me hace de antena a mí. Por lo tanto, lo que hacemos es potenciarnos el uno al otro, nuestras capacidades innatas, extrasensoriales. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando me llega la información de hacer algo, igual que os he explicado muchas veces en el tema de viajes, etc., cuando me llega esta información a través de lo que sea, de cualquier forma, pues que me lo diga un amigo, que me lleve una imagen, el YouTube, el Instagram, el lo que sea. Entonces, me preparo para descargar, para recibir información sobre lo que se va a acontecer. Siempre está el libre albedrío y siempre está siempre dejándose llevar allí. Pero siempre hay algo, pues que hay que, siempre no, algunas veces hay algo que hay que preparar para poderse llevar, ¿no? Por ejemplo, cuando estuvimos hablando para quedar, la hora, etc., 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 y cómo quedamos para subir a Montserrat, pues la energía, la canalización, aquí mis guías, como siempre digo, ¿no? Me iban chivando cosas. Entonces es, coge estos minerales, coge estos códigos, coge tal, coge tal, ¿vale? Para poderlo allí poner en práctica de alguna de las formas. Siempre dejándonos fluir. Pero sí que es verdad que sí. Claro, si yo llego allí y entonces recibo información de que necesito los cuartos maestros de darme a Ana, pues no voy a bajar para volver a coger, para volverme a subir o ir otro día. Pues no. Pues entonces hay cosas que sí que las podemos ir adelantando para poder hacerle el trabajo. La sensación es de reconexión. Ya siempre os hablo del despertar. Tenemos toda la información en nuestro ADN y lo que digamos que nuestra misión básica, por decirlo de alguna manera, es despertar esas memorias para ser seres multidimensionales, ¿vale? Suena así un poco extraño, pero es lo que hay. Entonces, esta activación, ¿no? Este despertar de esas memorias, pues supongo que cada persona la hará de una forma diferente, algunos iguales. En mi caso, lo hago a través de regresiones. Puedo conectar con la energía del espacio, del lugar, y a partir de esa energía recordar lo que yo experimenté en vidas anteriores en ese espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí, todo es como decirlo, es como si esos fragmentos de nuestro alma, de nuestra alma, las volviéramos, es como visualizar, ¿no? Como si fuéramos recogiendo toda esa energía, esos recuerdos, los vamos a ir volviendo a colocar en nosotros. No tiene nada que ver, no me empecéis a decir que la energía es infinita, que la energía no se parte, la me da igual. O sea, yo no estoy hablando aquí de tecnicismo ni de historias complejas. Lo que estoy hablando es una percepción mía y de lo que yo experimento en estos lugares y tal y cual para si esta información os puede ayudar y si no, pues no. Lo que me suele pasar es, y a ver, mañana, ¿qué pasa en Montserrat? Bueno, mañana, cuando suba el vídeo, pues será... Me subo el día miércoles 14 de octubre. Y ya os explicaré la experiencia, no sé si os haré algún vídeo allí, ¿no? Pero lo que normalmente cuando hago, cuando viajo, he viajado a Escocia, he viajado a Roma, he viajado a Toledo, he viajado a Grecia, evidentemente, que hablo mucho de Grecia, ¿no? El oráculo de Delfos, etcétera. Pues he ido viajando a sitios, otro sitio, por ejemplo, en Londres no encontré nada, pero a lo mejor volveré, ¿vale? He ido viajando a sitios con conciencia y en esos sitios, a veces solo en lo que es pisar allí, otras veces son en sitios particulares. Por ejemplo, cuando estuve en Edimburgo, no me esperaba entrar en la iglesia de San Patrick y ¡fum! Fue del palo Dios, ¿no? O sea, me quedé sola en un espacio y empecé a recitar, no me acuerdo qué, y empecé a hacer unos movimientos que no me acuerdo tampoco porque fue algo de ese momento y fue como descargar información, conocimientos, experiencias, sin la parte emocional, que es lo que siempre aconsejo, no llevaros por las emociones, solo despertar ese conocimiento que ya tenéis y como que vuelva a vosotros esa experiencia, esa vivencia, esa información. ¿Por qué? Porque somos un alma y tenemos una vida, pero morimos y vivimos físicamente, por lo tanto, nos borramos la memoria, la creamos, nos borramos la memoria, la creamos, ¿para qué? Para este aprendizaje en esta nueva reencarnación o encarnación. Entonces, claro, si nosotros somos seres multidimensionales y la finalidad de la fuente es recordar quiénes somos, que somos la fuente, que nosotros somos los dioses, de empoderarnos, de desarrollar nuestras cualidades, nuestras capacidades, de realmente, como digo yo, no es el dejarnos llevar, el dejarnos fluir, el explotar todo ese potencial que tenemos. Bueno, pues es una de las formas, es recogiendo todo aquello que vamos olvidando, porque así está escrito, porque así está hecho así, ¿no? Pero vamos a ir como recordando, recuperando toda esa energía, todas esas memorias, esa información, esas experiencias, ¿para qué? para ayudarnos, ¿no? Para tener más herramientas, más información y poder desarrollarlo en esta vida que estamos ahora, ¿no? En esta encarnación actual. Entonces, bueno, pues estaba ahora preparando los cuartos y tal, estaba pensando en coger la esterilla para poder estar allí y todo eso, y he creído interesante el poderos, el poder comentar o compartir esta información para que cuando vayáis a, depende que sí, depende no, cuando vayáis a sitios que sintáis una vibración especial, por eso tenéis que desarrollar la intuición, cuando sintáis esa vibración, es que aprendáis a dejaros llevar, dejar atrás los miedos, las limitaciones y los bloqueos, dejaros llevar por esa sensación y poder nutriros de toda esa información que está en el espacio, que está en ese lugar, que tiene su propio registro sacásico, os recuerdo, ¿vale? Entonces, bueno, es un vídeo solo de, no os enseño nada nuevo, simplemente es un poco para que entendáis cómo funciona y todo lo que podéis llegar a hacer. Podéis recordar, podéis hacer regresiones en vivo y en directo, como digo yo, ver cómo cambia todo y cómo os va llegando información y cómo os veis a vosotros mismos. Todo es cuestión de trabajo, no se consigue de un día para otro, ¿no? Pero sí que es verdad que se puede activar y se puede desarrollar esa capacidad. A mí me encanta porque la verdad es que es impresionante, impresionante el poder ver cómo cambia todo, poder verte tú diferente y tener una información que es imposible de tener, ¿vale? Tanto en lugares específicos, cosas específicas, es increíble. Entonces, como es una experiencia súper enriquecedora, motivadora, bueno, pues quería compartirlo con vosotros. Este es el vídeo pre-Monserrat. Supongo que haré algún vídeo allí, me llevaré el trípode, el móvil, evidentemente, etc. Y espero, espero, si tiene que ser, será tiempo divino y será porque es así, poder conectar con la energía de allí y poder descargar información y poderla compartir. Así que me pongo en marcha recogiéndolo todo y haciendo las cositas que tengo pendientes por hacer y nos vemos en el siguiente vídeo. Recordad que tengo Instagram, que tengo Facebook, tengo la web, serayamores.com, donde están los eventos, todas las formaciones, la membresía, todo lo que comparto para que podáis desarrollar estas capacidades, estos talentos y vivir plenamente. No me enrollo más, mañana más y mejor. Adiós, familia. Chao, chao.